Hey, 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 ¿cómo andáis gente? Pues yo con los pies. Bienvenidos a Skyrim, bienvenidos de vuelta a Cabo Ceboscoso. ¿Recordáis la misión principal? Inmunidad. Ya empieza, tío. Ya empieza. Yo cocino. No hay mucho más que contar. Ajá. Inmunidad diplomática. Ahora la voy a mostrar. Es concretamente esta. Y recordad que deducimos, bueno, bastante mal de hecho, pero bueno, que los Thalmor podían tener algo que ver con los dragones. Pues, cosa que íbamos ahora mismo a averiguar. Íbamos a infiltrarnos en la embajada Thalmor y a ver qué sabían ellos sobre los dragones, pero creo que va a ser un palo de ciego. Vamos a ir con Delphine. Delphine, Delphine, ¿cómo quieres llamarla? Es Delphine, pero bueno. He averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor. ¿No vienes? No sería buena idea. Es muy probable que llamáramos la atención, pero a ti no te conocen de nada. ¿Aún? ¿Y cuál es el plan? La embajadora Thalmor, Ellenwen, celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los Thalmor. Puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas. Una vez dentro de la embajada, te escabulles y buscas los archivos secretos de Ellenwen. Tengo un contacto dentro de la embajada. No es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo, pero podrá ayudarte. Se llama Marbor. Es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Thalmor. Puedes confiar en él. Le avisaré de que debe reunirse contigo en Soledad, en el Skiver Travieso. ¿Lo conoces? Y mientras estás en ello, yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Ellenwen. Reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Marbor. ¿Alguna pregunta? Ok. Pues hay que mantener contacto con esta persona. Una persona de confianza de el fin. Y tenemos que dirigirnos a Soledad. Vale. Esto es un fallo por mi parte porque Soledad aún no la he descubierto. De hecho, tendré que comerme un poco lo que viene siendo la conversación si entro. Así que, digamos, el vídeo explorando Soledad en su momento no estará completo. ¿Vale? O sea, habrá cosas que ahora voy a hacer y que no hagan un otro momento. Me voy a tener que joder por no haberlo pensado antes, pero bueno. Es lo que hay. Estos típicos fallos. ¿Y cuando esté dentro, qué? ¿Qué pasará? Ahí empieza la diversión. Tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención. Entonces deberás buscar el despacho de Ellenwen y buscar los archivos. Malbor te indicará cómo proceder. Vale, pues te veré en Soledad después de reunirme con Malbor. Me parece bien. Ten cuidado. Vamos directos a Soledad, por favor, Fendal. ¿Qué? ¿Aún tienes dudas? Fendal, por favor. Dios, odio, de verdad. Mira, ven para acá, anda. Ven para acá. Tonto lava. Va, tira. ¿Qué? ¿Aún tienes dudas? No, no, ninguna duda. Pues nos vamos a Soledad. Uy, Dios, qué dentro una más bonita he tenido ahí. Nos vemos en un momento. Y aquí estamos de nuevo. Por fin. Después de un largo camino y tal, yo he estado explorando un poco a mi manera, ¿no? Un poco a mi rollo y estamos en Soledad. Aquí delante de los establos. ¿Os acordáis de este hombre, no? Este hombre que contaba un poco la historia de la ciudad en la que nos encontramos. Me acabo de dar cuenta de la mochilita. Qué pequeña, qué mona. Tonterías mías. Cuéntame algo de Soledad, Zaire. ¿Necesitas que te lleve? Soledad ha sido la capital de Skyrim desde que tengo memoria. Los que llegaron a Reyes Supremos de Skyrim casi seguro que antes fueron Jarl de Soledad. Veamos, ¿qué más? El colegio de Bardos está aquí y la oficina principal de la compañía del Imperio Oriental. Si la necesitas, puedes conseguir una habitación por un precio razonable en el Skiver Travieso, justo al entrar por la puerta de la ciudad. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Vamos a coger esto. Ahí está. Está Atalaya. Vamos a mirar un momento, si me disculpáis. Curiosidad. Muy, muy interesante, desde luego. Vaya chasco. Ya feis, chaval. Por aquí. Vamos a Soledad. Estamos yendo a la puerta principal. Ya veis que está completamente fortificada. Ahí va. Mirad. ¿Necesitas algo? Que tu camino te conduce a la bienvenida. De hecho, más bien lo contrario. Los soldados se cuentan entre nuestros mejores clientes. Ya que les ofrecemos suministros y mercancía que no pueden obtener de otra forma. Lo de venir aquí, ahora que estas tierras están sumidas en el caos, fue idea de Rizad. Donde otros solo veían peligros. Él veía oportunidades. Espero que vuelvas a hacer negocios con nosotros. En la guerra, algunos consiguen esta feciera de ventaja. Si has venido a Soledad para alistarte en la Legión, habla con Rike. Si no, evita meterte en líos mientras andes por aquí. Tú acabarás como Rockbeer. Bueno, Rockbeer. Ah, vale. Ahora lo veremos. Llegaremos aquí en un momento dado, ¿vale? Y nos alistaremos en la Legión. No hay prisa. Por el momento podemos tomar las cosas con calma. Así que vamos a entrar en la ciudad propiamente dicha. Nos van a dejar entrar. Llegas justo a tiempo de saludar a Rockbeer. ¿Quién es Rockbeer? Ese pobre malnacido al que van a ejecutar. Un guardia de las puertas que dejó escapar a Ulfric capa de la tormenta de la ciudad cuando mató al Rey Supremo. Lo van a ejecutar, ¿sabes? Nosotros no podemos hacer nada, ¿vale? Yo si fuera capa de la tormenta, seguramente intervendría. Pero intervenir para salvarlo no es fácil. Porque muere casi seguro. ¿Vale? O sea, va... Ahora lo veréis. De hecho, lo veréis. Ahora veréis la escena. Puedo intervenir y salvarlo. Salvarlo entre comillas, ¿vale? Porque en verdad no lo salvo. Creo que se le puede salvar la vida, pero no sé a qué precio. A la derecha, ¿veis? Aquí. No puedo hacerle nada al tío Rockbeer. Diles que es inocente. ¿Posiciones? Es vale. Tienes que ir a casa. Ve allí y espera a que llegue tu madre. Vale. Volvemos aquí. Estábamos sin problemita... Un problemita técnico, pero ya estoy aquí. Después de asesinar al rey supremo, Tóric. Al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente de Soledad. ¡No me dejes de hablar! No hubo asesinato. ¡Mentiroso! Ulfric desafió a Tóric. Derrotó al rey supremo en un combate justo. ¡Esa es nuestra ley! ¡Así es la antigua costumbre de Skyrim! ¡Y de todos los nórdicos! ¡Buuu! Ese bueno ha sido muy convenciente. Ese doblaje. Todo sexy. Veis aquí que ya van a ejecutar a Rockbeer. Sí o sí. Pues... ¿No? Ya veis. Ah... No es que sea morboso, ¿vale? Porque yo no soy morboso. A mí esto me da igual. Simplemente para que sepáis que Rockbeer fue quien dejó escapar a Ulfric por la puerta principal. Pues vaya guardia de la puerta. ¿En serio os vais a enseñar después de su muerte también? Madre mía. Ah... Mira, amuleto de Talos. Vamos a cogerlo. Al menos que nos llevemos su amuleto, ¿no? Que todo el mundo se disgregue. Y yo sigo con mi misión. Aquí. Esquivel travieso. Es la posada, digamos. Creo que hay una sola posada. En soledad, no estoy seguro, pero... Creo que solo hay una. Ya hablaremos con todo el mundo cuando sea el momento, ¿de acuerdo? Ahora no. Malborn. Tenemos que hablar. ¿Estás decaído, chico? ¿Nórdico? ¿Sí? Me envió a una amiga común. ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace. El trato es este. Yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la embajada para ti. Ni se te ocurra llevar nada encima. Los Thalmor se toman la seguridad muy en serio. Dame todo lo que te sea indispensable y me aseguraré de colarlo en la embajada. El resto queda en tus manos. Vale. Vale, ya estoy, ¿no? Ya estamos listos. De hecho, la armadura y el arma. Vale, hay que coger todo eso. No sé qué más. Muy bien. Colaré esto en la embajada por ti. He de irme. No te preocupes. Nos encontraremos en la fiesta. Vamos a darle todo, ¿no? Esto tendría que haberlo vendido. En fin, da igual. Vamos a darle todo, todo esto. Y la armadura, es que creo que tenemos que llevar ropas buenas, ¿no? Diría yo, pero bueno. Sí, hay que llevar ropas buenas. Vamos a darle la armadura. Ahora vamos muy sexys, ¿vale? No, no me lo tengáis en cuenta. Necesito ropas, ¿no? Ropas buenas, me parece. Ropas elegantes. Ahora hay que ir... Está aquí. En los establos. Vale, vamos a los establos. Dime, por favor, que me vas a dar ropa, porque si no esto va a ser un fail. Si no, tendré que ir a casa un momento y... Madre mía, vaya fail de vídeo, chaval. La señora ya ha apagado. Nos iremos cuando ella dé la hora. Ah, amigo, del fin. Le has proporcionado a Malbor lo que necesita para introducirse en la embajada. Sí, está listo. Bien. Tengo tu invitación. Pero los guardias solo te dejarán pasar si se creen que te han invitado. Vale. Lo que significa que debes interpretar bien tu papel y no llevar armas. Toma, ponte esto. Vale, 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 vale. Cuando tengas todo a punto, vigilaré el resto de tu equipo hasta que vuelvas. Solo te quedarás con lo que Malbor haya ido a buscar y con lo que puedas coger del interior. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Thalmor de esa guisa. No, no, no te preocupes. Que si aquí somos, por Dios. Vamos a ponernos... Mirad, ¿no? Ya os he dicho que nos iban a dar así las ropas buenas. Ropa de gala. Botas de gala. Y... ¿Falta algo? Vamos a cambiar el amuleto solo porque no nos den mucho la chapa. Vamos a ponernos el de Quinares, aunque no se vea nada, pero bueno. De hecho, creo que eso de ahí es una perra lo que tenemos en el cuello, así que... No hace mucha falta. Eh... O nos ponemos mejor el... Sí, este mejor. Mira, el chaval... Madre mía. Eh... Sí, tal, ¿no? Me voy a quitar mejor las flechas. Ya estamos. Supongo que servirá. Deberías pasar por uno de los invitados, al menos hasta que abras la boca. ¿Todo dispuesto para tomar el carruaje a la embajada? Listísimo, vamos. Vamos a ver si voy a vigilar mis cosas. No te preocupes. Estará todo aquí esperándote cuando vuelvas. Asegúrate de volver con vida y con la información que necesitamos. Buena suerte. Espero que esto no sea un palo de ciego, por favor. Vale, pues vamos hacia allí, ¿no? Vamos hacia la embajada Thalmor. Mira, Malakaz. Este creo que es Malakaz. Es un daedra orco. Infinidad orca. Ah. Alguien que viene a última hora a la fiestecita de Elyquid. Y llega en carruaje nada menos. Te saludo, señor. Mi tardanza se debe más a que me he perdido por estas condenadas montañas que a mi deseo de llegar tardo. Yo prefiero llegar pronto. A ser posible el día antes. Así no me pierdo nada del bebercio. Te doy la bienvenida a la embajada de Thalmor. La invitación, por favor. Bueno, vale. Mientras te vas alejando. ¿Hay algún problema? Por supuesto que no. Es solo una formalidad. Tengo que ver tu invitación. Aquí tienes. Muchas gracias, señor. Adelante. ¡Hecho! Vamos allá. Aquí tienes mi invitación. No llevo una daga envenenada atada a la pantorrilla ni nada de eso. Solo cumplo con mi deber, señor. Todo en orden. Bienvenido de nuevo, señor. Sí, ya. Voy a buscar también. Se recomienda a los invitados que permanezcan dentro de la embajada. Mal rollo quedar los soldados Thalmor, ¿eh? A mí me dan muy mal rollo, tío. En fin, vamos a entrar. Creo que... Este es el edificio principal. Sí, ¿no? Aquí es donde se celebra la decepción. Mira. Exactamente. Ahí va. Ya empezamos, tío. Ya empezamos. Te doy la bienvenida. Creo que no nos conocemos. Soy Elenwen, embajadora de Thalmor en Skyrim. ¿Y tú eres...? Ah... Me llamo Thalwell. Es un placer conocerte. Ah, sí. Recuerdo tu nombre de la lista de invitados. Por favor, háblame más de ti. ¿Qué te trae a este... a Skyrim? ¿Qué sucede, Malvo? Eso lo que hemos agotado el vino de Algo. Bueno, pues ha habido un problemilla. Era vuelto de aquí y ya está. Todo resuelto. Vamos a hablar con Barbo a ver qué nos cuenta. Y... A disfrutar del jolgorio de la fiesta, ¿no? Hombre, pues... Yo espero lo mismo, compañero. Ah... Dame un trago. Marchando, señor. El mejor brandy colobiano. ¿Puedo servirte en algo más? Vale. Vale mucho la pena coger este vino, porque... Bueno, vino o lo que queréis llamarlo, no sé qué es. Parece que nos hemos quedado sin brandy colobiano. Buscaré más en la bodega cuando tenga un momento. Vale, pues... Ahora hay que crear una distracción. Vamos a hablar con la gente y ya les digo. Déjame ver si tengo otra botella de esto. Esperaré cerca de la puerta que todo el mundo esté distraído. Ok. Veamos con quién podemos familiarizarnos. Esa creo que es Maben Espino Negro. La recuerdo por la cara de arpía que tiene la hija de... De su madre, ¿sabes? Porque es mala como ella sola. Mira cuánta vigilancia, tío. No sé qué ha pasado. Vale, esto ya es típico de... De Skyrim y tal, porque... Los cuencos, las hijas que vuelan, ¿no? ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? Este se podría emborrachar... ¿Tú? Para un hombre que sabe hacer dinero, la guerra es la empresa más rentable. Erickur. ¿Qué te trae esta fiesta, Erickur? Seguro que acabas de llegar a Skyrim. O ya sabrías quién soy. Tengo participaciones en casi todos los asuntos importantes de Soledad. Creo que ya es hora de superar las rencillas del pasado y permitir que la paz y la prosperidad se instauren entre el imperio y el dominio de Almer. Intento aportar mi granito de arena. Y además, entre tú y yo, estoy ganando montones de dinero. Ja, 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 ja. Qué opulento todo, macho. Estás hecho todo un negociante. No todos los nórdicos estamos obsesionados con la fuerza, el honor y la habilidad con las armas Hay algunos que nacemos con un don para hacer dinero Mis inversiones son mi fuerza, y mi riqueza, mi arma En cuanto al honor, en fin, hay lujos que no me puedo permitir De acuerdo pues Aquí tenemos a una potrilla de hermoso aspecto, incluso para ser una elfa ¿Tú, sirvienta? ¿Cómo te llamas, querida? Eh, embrelas, señor. ¿Necesitas un trago o algo de comer? Madre mía No, no, eso no es lo que me interesa en este momento Solo quería verte mejor Uy, yo estoy aquí comiendo Madre mía Madre mía Gracias, señor. ¿Puedo hacer algo más por ti? Estoy incomodando, tío No, en este momento Quizás más tarde No te vayas muy lejos No Sí, señor Lildi Al menos los hombres de Ulfric están dispuestos a luchar por sus principios Por muy bárbaros que sean Ondolemar Este... vale ¿Qué te trae esta fiesta, Ondolemar? Hay en el Imperio quienes querrían eludir sus obligaciones en la erradicación de la herejía de Talos Por suerte, aquellos que más se oponen a la sabia política del Emperador serán considerados traidores además de herejes He venido para recordar a las clases dirigentes de Skyrim que su lealtad hacia el Emperador requiere cooperar con los Talmor Sí, este es... Mal rollista puro Este se encarga de erradicar a todo el culto a Talos en todo Skyrim, pero bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Dame un trago, por favor Lo siento, pero creo que has bebido suficiente por hoy ¿Lol? Vale Buenos días Ok Mira Yard, hidro, curvo, viejo Después iremos a por Maven No son los ojos los que revelan la verdadera naturaleza de alguien Es el corazón Qué tenso, tío Madre mía ¿Te lo estás pasando bien? ¿Itcloth? Las caras bonitas y la buena comida están muy bien Pero la honradez rara vez es tan agradable Visitas la embajada muy a menudo Hay palabras que se dicen y otras que no Cuidado con eso, Talmor Porque dominan ambos idiomas Por ese motivo, los evito en lo posible Madre mía Habla mucho de metáforas esta mujer, ¿eh? Que la sabiduría ilumine tu camino Mi personal satisfacción En esta sala es el que tiene la regeneración de mi vida Mood, no recuerdo haberte visto en una de estas antes Y mira que conozco a todo el que es alguien en Skyrim Uff, Maven, tío Maven es pino negro, ¿vale? Cuidado con esta mujer Mucho cuidado Porque tiene más influencia que un Jarl, ¿sabes? O sea, tal cual ¿Qué te trae aquí, Maven? Vengo a conservar las relaciones Por cierto, no sé quién eres Pero si no quieres que te delate Te aconsejo que me evites durante el resto de la fiesta Lol Tal cual, ¿eh? Tal cual La habéis oído Madre mía Tenemos una relación de respeto mutuo Me importan bien poco la política y las rivalidades Entre los Thalmor y el Imperio Pero respeto al poder Y los Thalmor lo representan Ellos me dejan en paz Y yo los dejo en paz Vale, vale Hasta la próxima Madre mía Madre mía, tío Tengo entendido que las elfas son insaciables Bueno, yo no tengo esos gustos como tú, pero No, vamos a hacer algo menos truculento, ¿no? Razzeland ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? ¿Qué te trae esta fiesta, Razzeland? Parece que acabases de llegar Es de mala educación hacer una pregunta tan directa En una de las pequeñas veladas de Ellingwen Pero no tengo nada que ocultar He venido del sur en viaje de negocios Si quieres comerciar en Tamriel en estos tiempos que corren Más te vale acostumbrarte a besar la mano de los Thalmor Te guste o no Todo muy ostentoso, muy opulento Muy diáfano En fin Toma, toma Te voy a dar un trago Porque soy un buen samaritano Y te doy un traguito Ah, una solitaria alma generosa entre una sarta de rácanos y paposos Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en llamar Ah, si, 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 claro Me han quitado Brandy y Colovia No, lo quería para mí Qué lástima Pero no quería hacer que la camarera lo pasase mal, tío Ah, si, de hecho puedes hacer algo por mí Fantástico Ya puedo empezar a recompensarte por tu generosidad Dime lo que quieres Necesito que me ayudes a montar un numerito ¿Sólo eso? Has elegido a la persona perfecta Podría decirse que montar escenas es mi especialidad Hace a un lado y contempla mi maestría Es el hobby de Racerand Vamos a ver cómo se mueve Yo ya he, vamos, cogido toda la comida que hay por aquí ¿Podríais atenderme, por favor? Tengo que anunciaros una cosa Propongo un brindis por Ellenweb, nuestra amada Hablo en sentido figurado, por supuesto Nada sería más improbable Vamos, vamos Vamos Ya está Hemos entrado Muchos de vosotros ya la tenéis Pero de nuevo hablo en sentido figurado, claro está Bien, bien Quítame las manos de encima Voy a portarme bien No querríamos ofender a nuestros señores supremos Albor Madre mía, chaval Que alguien me desea un trago Todo bien de momento Espero que nos haya visto Huyéndonos Nada, no creo Tenemos que... La cocina Tu equipo está... Escondido en la despensa No te alejes de mí Y deja que hable yo ¿Vale? Ok Sígueme Vamos a la cocina ¿Quién va a Malborn? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina Alguien de los invitados que se encuentra mal Deja que se quede, pobre ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas No te lo discutiré ¿Ahora me vienes con normas, Sabani? Pues no sabía que estuviera permitido comer azúcar luna Quizá debería preguntarle al embajador Fuera de aquí Yo no he visto nada Tu equipo está en ese cofre Cerraré la puerta cuando entres No la fastidies Cerraré la puerta cuando pase Solas patrullas se darán cuenta de que algo no encaja Vale, vale, ahora lo cojo todo Espérate un momento Mira todo lo que hay, tío Grupa de caballo Si se dan cuenta de que no estoy en la fiesta Estamos muertos Vale, vale, vale Mi personal satisfacción Eh, vale Vamos a cogerlo todo Ya veis, ¿no? Está todo todito Hecho Ya podéis volver a la fiesta, rápido Vale, espérate Que volveré un momento a la cocina Y cogeré todo lo que hay Porque hay un huevo de cosas, ¿vale? Dame un momento, por favor Muerto de talos Ropa de botas de gala Esto Ah, no puedo quitarmelas Bueno, cuando acabe la misión Me las podré quitar, supongo Y esto Vamos a liarla pardísima Ya volvemos a estar Como Dios manda Vamos a Vamos a hacer un poco de limpieza, ¿no? Ahora ¿Qué tal, Sabani? Vete Vete Fuera Antes de que cambie de opinión Vale, vale A prisa He de volver antes de que me echen en falta Vamos, vamos Vamos Si se dan cuenta de que no estoy en la fiesta Están... ¿Has visto la marcha de las delas túnicas? Ahora nadie puede ayudarte ¿Con quién están? ¿Son de esos que vienen a aplicar el tratado del emisario? No, son altos magos que acaban... Car de Alinor Supongo que a su ilustrísima por fin le empiezan a preocupar los ataques de los dragones Eh, ¿qué tal si vamos con arco? Y ponemos algunas po... Vale, no tengo nada No tengo pociones Vale, no he dicho nada De hecho no tengo ni las armas, ¿no? Claro, con... Todo lo que necesitaba se refería a todo, vamos Todo Pociones, tal Y flechas incluso Es que no tengo flechas Tengo que ir con esto Pero... Tengo mis gritos Quizás tengamos suerte y se coma primero Nunca deberíamos Vamos Eso No es nada Va, va, va Los tengo Ven a por mi mago de los huevos Ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven No vienes, vale Pues cierro No te preocupes Vas a tener que abrir tú la puerta Mira Terminaré con tu miserable vida ¡No! Hostia, está duro este hombre No tengo pociones, no tengo nada Corre, corre, corre Venga Vale, esto no Esto no lo esperaba, eh Vale, será realidad Sápido Vale, vale, vale Esto no No lo esperaba Dios, tío Vale, vale Vale, vale Se ha muerto Vamos a poner ahora Sí, hombre Venga Toma esta Vamos a meterla ¿Qué ha pasado? Le gané a todo perfecto Chaval Vamos a desvalijar un poco esto, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué tenéis por aquí? Si tenéis armuras ligeras normales, tío En verdad que sería dorada, ¿sabéis? Las doradas son un poco más fuertes Y eso Le hemos subido ahora Un erupto Creo que es para arriba No obstante, vamos a mirar por aquí antes Ah, no Es por ahí Vale, pues Vamos a subir arriba A ver qué tienen para nosotros ¿Hay algo por aquí? Historia y cultura de los Duermers ¿Me la voy a llevar? No sé si lo tengo Creo que no Historia en Imperio Escuela en Primada Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bueno, yo creo que va a Valer un poco la pena, ¿no? En plan Inspeccionarlo todo tranquilamente Mirar cada rinconcito Oye, es grande el sitio, ¿eh? Te dejamos de tonterías Es grande Pero vale la pena solo por esto, tío Hay alguien Limpiando, ¿eh? No sé dónde Pero hay alguien limpiando Creo que es la de la cocina Sí Se escucha muy cerca, tío Me estoy rayando un poco Pero bueno Sí Es la de la cocina El plato que se movía solo Vale 9 septim Más septim Venga, más septim Más septim Yo por un septim Te lo juro, me mató, chaval Mira, una pinta ¡Eh! Mira, era congelador Ponía ahí, ¿no? Conoja la montaña Ya ves tú Si vale la pena, ¿no? Limpiar un poco esto Vale mucho la pena Vale Pues creo que no falta nada Hemos ido por aquí ¿Hemos mirado bien esto? ¡No! Madre mía, chaval Esto es un copia y pega de abajo De... La estantería de abajo Pero bueno Tarta del diamante Mira, chaval Sí, sí, robar Pues roba lo que quieras ¿Sabes? Vale muchísimo la pena No, deja, no, tío El vaso El vaso No, macho Frutos de nebro Igual, sí, robar Me da absolutamente igual Vale Mira, chaval Madre mía Madre mía Madre mía El firmamento Aedra, aedra, aedra Se me... Se me lengua la traba un poco bastante Poción de regeneración Más peces se me ha buscado Poros a la parrilla Y un cuero Cardo de la nudo Madre mía Ahí está Bien desvalijado todo Ahora sí que podemos bajar Y ya nos vamos O faltaba una cosa Esperando un momento Faltaba algo aquí Es cierto, faltaba esto ¿A dónde voy? Mira Mi cazal mortal Parece un desván poco utilizado La verdad Un barril de aguamiel Nórdica Pensaban que sería Espino negro O... Pero bueno Qué caquita Un montón de escobas Para limpiar luego De lo que se va a montar ahí Pero bueno Es que la túnica de Talmor Ya la tengo O sea Además la mía es con capucha Que buena más Vámonos Por fin salimos Venga, bota a Talmor La locura del azar Lo tengo La mitad de Cardo Skyrim Vale Creo que aquí se va a liar un poco Muy bastante parda Pero bueno No Vale, me voy a tocar un poco las aires de este sombrero. Wow 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 wow. Vale, estoy un poco locoñis y no muerto, no? Vale, estoy jodido, estoy muy jodido. Uff, 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 uff. Vale, creo que vamos a hacer algo así, vamos a pasar de esta gente, vámonos. Vamos a pasar de esos tío porque nos van a zungir, nos van a crujir y no muerto. Me lo he ganado. ¿Hay alguien ahí? ¿Ya no das más de ti? ¿Quién eres tú? No me voy a contener. No me voy a contener. Ah, Rulindil, es que eres un personaje único. Madre mía, chaval. Uff, madre mía, con curación rápida, vale, este me interesa. Pasta de mazana, mira. Madre mía. Yo soy mayor, tal. Estaba elfica. Dios. Todo lo que tienen, chaval. Me voy a... Buah. Me voy a hacer rico con todo lo que tienen por aquí. Voy a pasar de los libros porque ya tendré tiempo de coger libros en otro momento y tal. Hay que bajar a la zona de las mazmorras o salas de tortura. Ay, que no tengo ganzúas, es verdad. Dios. No tengo ganzúas, tío. Uff, que mala previsión de las cosas, tío. Que mala previsión. En fin. Eh, puedes curarte si quieres, eh. Es que llevo media hora con esa vida, tío. A ver, tengo. Vale. Hago más por aquí. Y hago una ganzúa, tío. Yo te agradecería que me dices una ganzúa, eh. Es que mira, mira, es que tú mira. O sea, bueno, a ver, son... Más estanterías copia y pega, pero bueno. Bastante... Una desfantactidez bastante grande, pero... No vamos a pedirle pelas a el moho tampoco, ¿no? Piso de arriba. Porque este ya parece que no queda nada. Ey. Espera un momento. ¿Y este cofre? Ah, investigación, delfín, tal... Mmm... Anda, están buscando a ella. Parece que están buscando a... A ella, ¿sabéis? A delfín. Delfín. Coño. ¿Esto? Estas banderas son del dominio de Almer. Coño. Molan bastante. Vamos a subir al piso de arriba un momentito, porque... Lo que tenemos que buscar está abajo, así que... Aquí puede haber cosas interesantes. ¿Qué tenemos por aquí? Un poquito más de septim. Las estanterías que no voy a mirar. Alguna piedra de valenzalla. Que sea perdible por aquí. Que es muy típico que haya una piedra de valenzalla por aquí. Porque de hecho nunca se podrá volver a entrar aquí, ¿no? Si mal no recuerdo. Madre mía, tío. Te armaron el armario. ¿Quién deja monedas en un armario? Pregunto. ¡Ah! Una caga fuerte. ¿Qué tiene esto, chaval? He cogido tanta cosa que creo que voy a estar a tope cuando salga. Pero bueno. Mira, expulsarnos muertos. Y muertos de hierro, tal... Y muertos de julianos. Ah, mira. Lo que está valiendo la pena. Explorarlo todo, ¿vale? O sea, no tiene ni nombre. Vosotros haced lo mismo. Explorarlo todo, eh. Una bajada de Zalmor. Todo. Porque... Os surtís. Vamos a surtirnos. Que si hay más cosas. Lo que pasa es que... Todo llega a su fin, ¿no? Ya no queda mucho que ver. Esto lo he mirado. Ah, pues no. Papel. Madre mía. Otro cofre. Otro cofre. Y si hay Septim. Me espere un poco más, pero... Y otra vez Axolier. Hecho. Hemos matado a dos... Personajes con nombre propio. Así que supongo que hemos dado un golpe, ¿no? Hemos dado un buen golpe a lo que vienen siendo los enemigos. Ah... Es que hay muchas bajadas. No sé por dónde bajar, en verdad. Voy a bajar por aquí, yo qué sé. Mira, ajos. Y una... Un Septim ahí, porque... Porque si. Mazmorra Ah, es otra puerta Uy, espérate, porque entonces Hay dos entradas La otra entrada la he visto por aquí, creo No, por aquí no Por aquí Vamos a entrar por aquí, ¿no? Tal vez les pillemos Con la guardia baja Y tal Será un poquito mejor Un poco de trigo Y entramos Mira, difícil La llave Perfecto Vamos directamente a por La zona principal Que es nuestro objetivo Ah, vale, me ha visto Me estaba flipando, ¿sabes? Venga Adolari muerto, chaval Ahora hago por aquí Bueno, aparte de un... Ah, que no está muerto Este es fuerte, ¿eh? Ya está Madre mía No... Mino de alto No me interesa Es una postura un poco incómoda para morirse, ¿no crees? Pero oye Cada cual Farol, flecha negra Otro cofre Con más información y tal Sí, es burn Vale Y es burn Este aquí, mirado Espera, no ¿Ese es burn? O es este Oye, no hay que salir por aquí Oye, hay que salir por aquí Cueva de onda Vamos a coger todo esto No sé qué diferencia había Entrar por aquí Y de otro lado Pero bueno Da igual De hecho Está lleno de cofres, tío Mira Tan, tan, tan Madre mía con la misióncita Carril Más zanahorias O sea, que grande y tal Y... Una de hierro bandeado Cervezas Agumente nórdica Vamos a bajar Mira, tío Una plancha en... Madre mía Palatos de tortura Donde los haya Ajo para frotarte los ojos, supongo Madre mía ¡Eh! ¿Eso es una de hierro? Creo que la necesito en casa Porque tiré una sin querer La necesito ¿Eres tú? Etienne Darnis Ya te lo he dicho No sé nada más sobre eso No he venido a torturarte ¿Qué? ¿Quién? ¿Entonces qué quieres? Vamos aquí Vamos a violarlo Sí, claro Lo que tú digas Vamos por aquí He visto a los guardias Utilizar esto para deshacerse De unos cuerpos Tiene que llevar a alguna parte ¿Qué estás haciendo aquí? Me pillaron en Riften Por lo visto creen que sé algo No dejan de hacerme las mismas preguntas Una y otra vez Quizás se pasaba importante Eso espero Maldita sea Si te sirve para darles un escarmiento Te ayudaré encantado Buscan a un viejo llamado Svern Tiene algo que ver con dragones O eso les oí comentar Mientras creían que estaba inconsciente Vale He visto a un tipo en Riften Y al parecer creen que se trata de él No es gran cosa Ni siquiera sé dónde viven Y cómo se llama Pero parecían muy alterados Es todo Ahora vámonos de aquí Vale Te seguiré Salgamos de aquí He escuchado a alguien Mira Míralos Vamos a liberarlo He visto a unos guardias Arrastrando cuerpos por aquí Tal vez sea una salida Escucha, espía Estás atrapado aquí dentro Y tenemos a tu cómplice Ríndete de inmediato Lo que tú digas Pero vámonos ya No me importa Nunca debería haber venido aquí No Vamos a dejar que muera, tío Un simple arañazo Soy ante los salmos Es hora de que los humanos sepáis Todos los nórdicos serán esclavos Lo que pasa es que a Mord Lo han matado, tío ¿Me habéis matado a Osborn, tío? Vamos ¿Quién ríe ahora, eh? ¿Quién ríe ahora? ¿Cómo se ha reído, chaval? Vale Lo han matado, tío Lo han matado a Malvern Un granillo de oro Vámonos Tu muerte no será en vano Vámonos por aquí, ¿no? Cueva de onda Con una llave Que, bueno, supongo que lo he abierto Vale, aquí hay trolls, eh Estoy escuchando trolls Muy musgo Para mí Con pasión Se pone que hay trolls Es que no veo nada Ah, veo la escarcha Vale, cuidado ¿A dónde va este muchacho? Pero está todo tan iluminado aquí Me estoy quedando ciego, macho No sé cómo voy a matarlo, ¿vale? O sea, os lo digo No sé cómo voy a matarlo Voy a poner Malintio de Fuego Que hace mucho daño Vale, no sé cómo me he librado de eso Lo habéis visto, ¿no? Menor Y la de curación Vamos a poner el salud otra vez Vale Vale, eso no me lo esperaba Vale, eso tampoco me lo esperaba Me estoy haciendo muy mal, ¿eh? Es que no sé cómo voy a matarlo Es que es muy duro Pero quiero todo ese loot que hay Vamos a poner llamas A ver si le conseguimos hacer algo Vale, vale Hace mucho daño, ¿eh? Vamos a poner pocinio de magia Mira, magia abundante Definitiva Bien, chaval Toma, toma, toma Bien Ha habido que liarsela un poco, ¿eh? Porque si no nos damos Uff Tango de hierro Galpa de gis Pergamino Vale Mira, una gema poco común Esta es perdible, ¿eh? Cuidado con esta Y creo que ya me falta nada más Y salimos fuera Por fin Creo que Tien ha salido antes que nosotros Porque hemos distraído al troll un poco Y se me ha quedado un vídeo un poco largo, ¿sabéis? En fin Vamos a hablar con Delfin ¿Dónde está? Eh, Tien, tú te vas, ¿no? A tu rollo No te desfrio, tío No tenías por qué ayudarme Así que Gracias De nada, hombre Para eso estamos Vamos a salir Fue... ¿Dónde? Ah, en Cauce Vamos a hablar con Delfin Para terminar la misión Porque es una de las más largas, ¿vale? O sea Uff Esto sin duda tendré que dividirlo en dos partes Porque son dos partes de 20 minutos, más o menos Quiero mi equipo Delfin Quiero mis cosas O sea, las quiero Muchas gracias por encar... Ese hombre era el de la Guerra Dorada, chaval De eso hace ya cinco... Hace ya... ¿Cuánto? Cuarenta y cinco vídeos Madre mía Tú y yo somos los únicos de por aquí Que no son completos idiotas Delfin Hecho Al menos has conseguido salir con vida Tu equipo está a salvo en mi habitación Como había prometido ¿Has averiguado algo útil? Los Zalmor no saben nada ¿En serio? Parece difícil de creer ¿Seguro? Ah... Buscan a alguien llamado Svern ¿Qué querían de Svern los Zalmor? ¿Quieres decir... Además de querer matar a todos los cuchillas A los que echen el guante? Ya, también Svern fue documentalista de los cuchillas Antes de que los Zalmor nos aplastaran Durante la Gran Guerra Sabe todo lo que hay que saber De las antiguas leyendas de dragones De los cuchillas Está obsesionado con ello En serio Nadie le prestó mucha atención Supongo que no estaba tan loco Como todos creíamos Vale Parece que piensan que se oculta en Riften Riften, ¿eh? Seguro que en la ratonera Sí Es a donde yo iría Deberías ir a Riften Habla con Briñol Tiene buenas conexiones Es un buen comienzo Ah, y cuando encuentres a Esber Si crees que yo soy una paranoica No te será fácil hacer que confíe en ti Pregúntale dónde estaba el día 30 de la helada Él sabrá a qué me refiero Vale Inmunidad diplomática Hecho Y empezamos una rata arrinconada Que, madre mía Con las misioncitas del estudio principal Esta tratará de buscar a Esber En la ratonera Va a ser muy divertida esa misión Me gusta mucho la zona de la ratonera Porque Hay mucho Mucha cosa random Mucho tío loco Y mola bastante Pero bueno No vamos a hacer esas preguntas Porque son demasiado opias Y hasta aquí Mi inmunidad diplomática Una misión del estudio principal Ya veis Esto no lo cojo Porque si no después no lo puedo soltar Vamos a dejarlo ahí Tranquilito Vamos a coger las cosas Por cierto Que se me va a olvidar Tanta de top acá Wow Me acabo de quedar sordo Hecho Y como siempre digo Espero que no os hayáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!